... Zaraguro, pueblo de cultura milenaria, se encuentra ubicado en la provincia de Loja, al sur del Ecuador, a 140 kilómetros de Cuenca y a 68 kilómetros de Loja. Su diversidad topográfica que tiene este cantón, que va desde los 900 a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ofrece sitios naturales de gran interés para quienes desean visitar. A más de su diversidad topográfica, Zaraguro se caracteriza también por su diversidad cultural. Aquí conviven los indígenas zaraguros y el pueblo mestizo. En este rincón del Ecuador, existen varios sitios de interés turístico. El Puglia, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, está ubicado al sur de la ciudad de Zaraguro, y a 5 kilómetros en la vía a la ciudad de Loja. Tiene una formación natural muy semejante a la cara del Inca, mirando al sol. Al llegar a este sitio, se puede encontrar una gran variedad de flora y fauna, algunos de ellos están en peligro de extinción. El Baño del Inca Este encanto natural se encuentra ubicado al noreste de la cabecera cantonal de Zaraguro, a un kilómetro y medio de distancia en el trayecto hacia la ciudad de Cuenca. Este sitio está a 2.570 metros sobre el nivel del mar. Las cuevas o cavernas y la vegetación típica allí existente, hacen de este sitio un lugar acogedor para visitar. Los dos elementos juntos, el agua y las cavernas, fueron muy importantes para los incas, por cuanto eran sitios energizantes. De ahí, su nombre, Baños del Inca. En la actualidad, en este lugar se realizan dos rituales más importantes, como el Inti Arraymi el 21 de junio, y el Kapaj Arraymi el 21 de diciembre. Bosque Natural de Huachapamba Este sitio natural se encuentra ubicado al sur del cantón Zaraguro, aproximadamente a 7 kilómetros, junto a la vía panamericana que une loja con cuenca. Huachapamba es una reserva natural de las comunidades indígenas de Zaraguro, con una extensión aproximada de 217 hectáreas, y temperaturas que van desde los 6 a los 16 grados centígrados, con altitudes entre 2.800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este bosque primario posee una diversidad de especies de fauna y flora. El bosque Huachapamba es uno de los pocos bosques montanos del sur del Ecuador que está en buen estado de conservación. El área de pasto ocupa una superficie de 7 hectáreas. Las actividades que se pueden realizar en este lugar son las caminatas por los senderos y estudios científicos de flora y fauna. Huachapamba forma parte de las estribaciones orientales de la cordillera de Chilla, que es reconocida por su riqueza ornitológica debido a su aislamiento fisiográfico. El León Dormido Este lugar está situado a 7 kilómetros de la ciudad de Saraguro, en la parroquia Urdaneta. Su temperatura oscila entre los 12 a 14 grados centígrados. Tiene una hermosa formación natural de aproximadamente 50 metros de altura. En el sitio podemos observar piedras naturales en formas de cueva y caminos entre las rocas que están cubiertas de vegetación. Huilcamarca Junto a otros sitios arqueológicos de esta zona, era uno de los centros de control político, administrativo y económico del Inca en la región. Las piedras finas indican que el sitio tenía significado ceremonial. Hoy en día, solo hay restos de estructuras en un área aproximada de 5 hectáreas. Por su ubicación fue un lugar estratégico para controlar la entrada norte de este lugar. Se dice que habían piedras finas traídas desde el Cusco, Perú, por el Inca Huayna Capaj, como símbolo de poder político y sagrado de aquella época. Las tres lagunas En la cordillera oriental de los Andes, a 3.876 metros sobre el nivel del mar, junto al camino de herradura que une históricamente a los pueblos de Saraguro y Acuambi, se encuentran ubicadas estas importantes lagunas, conocidas como las Tres Lagunas por los Antepasados de Saraguro. Para llegar a este sitio, debemos caminar alrededor de 3 horas desde el sitio Quineado, observando en el trayecto el característico bosque de páramo y atractivos paisajes. De aguas muy cristalinas, con un área aproximada de 6 hectáreas y a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, en la parte occidente del Cantón Saraguro, está la Laguna de Chinchilla, con curiosas formaciones naturales. Los curanderos acuden frecuentemente con sus pacientes por su poder curativo, y en lo relacionado a la flora y fauna, se pueden observar una diversidad de animales y plantas. A 76 kilómetros al occidente de Saraguro, y 3.700 metros sobre el nivel del mar, se encuentra ubicado el sitio denominado Cerro de Arcos. Su nombre se debe a que en este lugar prehistórico, se ubican importantes y curiosos arcos, cuevas y pirámides de piedra. Aunque no sea adecuado para su explotación como sitio turístico, se constituye en un lugar muy atractivo para visitar. Ingapirca Se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al sur de Saraguro, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y temperaturas que oscilan entre los 5 y 11 grados centígrados. Son ruinas que en su mayoría se encuentran escondidas debajo de una densa vegetación, lo que hace difícil el acceso para determinar su estructura. Sin embargo, se puede evidenciar estructuras construidas con bloques de piedra tallada y cuadrada. Se dice que es un sitio incaico donde se utilizaba para la adoración al sol. Además, en este sitio, existe una rica vegetación y animales propios de la selva antiga. La rica vegetación y animales propios de la selva antiga. La rica vegetación y animales propios de la selva antiga. Gracias.